Estamos cerca del primer seminario sobre atención, diagnóstico y procedimiento legal en el ámbito de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Reserva y agenda la fecha 28, 29 y 30 de octubre en el Teatro Bolívar de la Ciudad de Loja. Contenidos, ámbito legal, ley orgánica de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Tratados internacionales, protocolos de atención en las unidades de primera acogida. Reforma el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal. Ámbito psicológico, neurobiología de la violencia, adicciones y la violencia, violencia, trastorno de personalidad e implicaciones clínicas. Sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos, fiscalía y su accionar. Mesa redonda con los representantes de las instituciones de la localidad. Te esperamos en el primer seminario sobre atención, diagnóstico y procedimiento legal en el ámbito de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Para más información, ingresa a la página www.loja.gov.ec o dirígete al Patronato de Amparo Social Municipal en las calles 10 de Agosto y Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!